Bueno, yo soy de Córdoba capital, tengo dos hermanos más grandes, yo soy el más chico de tres hermanos, así que ellos jugaban al fútbol y yo, bueno, iba para todos lados, de chiquito con la pelota, primero yendo a verlos jugar y después, ya cuando tuve la edad, empezando también a jugar, jugaba en la liga intercolegial ahí en el Colegio Santo Tomás, y bueno, después empecé a jugar en club, en Generalpa Junior, mis hermanos generalmente iba yo por detrás, pero bueno, después de más grande, dejé de jugar a la pelota un tiempo y volví a jugar ya cuando tenía 17 años, ponerle que de los 15 a los 17 no jugué y volví a jugar a los 17 años en un club de la liga cordobesa que se llama Lasallano, y a la vez empecé a estudiar Administración de Empresa en la facultad, y bueno, hice hasta tercer año, ahí fue cuando empecé, pasé a jugar a Racing de Córdoba, y bueno, ya empecé a jugar profesionalmente, se me complicó con el estudio y tuve que dejar, pero bueno, como que arranqué de grande, por decirlo así, a jugar al fútbol a los 21 años, fui a Racing de Córdoba ya con edad de contrato, por decirlo así, y bueno, ahí fue que decidí dejar la facu y dedicarme al fútbol. No, no, si bien de chiquito sí tenía la idea, me encantaba el fútbol, estaba todo el día con la pelota en los pies y siempre soñaba con jugar en primera, a medida que fui creciendo, estaba más enfocado en el estudio, como te decía, pensé que iba a terminar la carrera y me iba a dedicar a eso, y bueno, pero la vida te va cambiando, te van apareciendo oportunidades, y bueno, fue una decisión que tomé ese año, dejar la facultad y probar definitivamente con el fútbol, y bueno, gracias a Dios salió bien. Siempre mis hermanos fueron mi referente, ellos son más grandes y bueno, también eran apasionados por el fútbol y bueno, me iban guiando, y yo me fijaba mucho en ellos, eran mi reflejo. Pasar a talleres, un club tan importante también, con todo lo que genera la gente que tiene, y lo que generaba incluso en esa época en el ascenso, fue un paso importante en mi carrera, y bueno, creo que eso me permitió pasar desde ahí, desde el Argentino A, derecho a San Martín y San Juana en primera división. En mi caso, no creo que me haya mareado, sí fue un cambio importante, ¿no? Bueno, primero el cambio de categoría de Argentino A a primera división, lleva por ahí un tiempito de adaptación, porque bueno, los ritmos a los que se juega en primera, cómo se entrene todo, es distinto, te tenés que adaptar, y después pasar de un club como San Martín a un club como Boca, que genera muchísima, sobre todo en el aspecto extra futbolístico, también lleva otra adaptación. fue lindo, la verdad que lo disfruté muchísimo el año que estuve ahí en Boca, aprendí muchísimas cosas, no solo de dentro de la cancha, sino de afuera, cómo manejarse y ciertas cosas, pero sí, sí fue un cambio importante. Mudarnos a Buenos Aires, ya que es una ciudad muy grande, que tiene mucho tráfico, mucha gente, mucho de todo, ya te cambia un poco la vida, ¿no? Yo por ahí soy muy reservado, me gusta estar mucho en mi casa, muy tranquilo, y bueno, toda esa exposición, la verdad que sí generó un cambio importante. Bueno, eso era otro desafío que tenía, probarme en una liga extranjera. Bueno, también a nivel personal te cambia mucho estar bastante lejos de la familia, adaptarte a un país nuevo, a una cultura nueva, a una liga nueva que se juega distinto, que hay mucho menos roces, que se intenta jugar más, que tiene su idiosincrasia, su estilo. La verdad que fue un... todo para mí es un enriquecimiento para la vida y para la carrera. Cada paso que di, por suerte pude sacar cosas positivas de esos pasos, como te digo, fuera... era un desafío y me encantó, la verdad que todo. Yo siempre pienso que esas cosas que te van abriendo la mente, la viendo la cabeza, suman mucho y hay que sacarle el jugo, ¿no? Desde central, la referencia que, bueno, como te digo, que me gusta mucho el fútbol, siempre miraba los partidos, sabía todo lo que genera el club, la cantidad de gente, cómo explotan en el estadio cada partido que juegan. Y, bueno, también tenía a unos amigos, bueno, otros compañeros que trabajan con mi representante, como Mauri Caranta, Franco Pepino, y, bueno, por eso lo seguía bastante al club. Y, bueno, en algunos asados o algo con mi representante, me contaban de lo lindo que era el club. Y, bueno, siempre tuve la idea de venir para acá. Sabía que hubo un interés ahí con Gustavo Miguel, que finalmente no se terminó dando, pero, bueno, siempre quedó ahí pendiente jugar en este club. Cómo se vivía acá, la pasión con la que se vivía en la ciudad, en cada partido, y, bueno, eso a todos los jugadores no gusta jugar con la cancha llena, con toda la gente alentando, y, bueno, era algo muy lindo y que no se ve en todos los clubes, ¿no? Sí, bueno, yo estaba de pretemporada en México y, bueno, primero me llamó el patón, no, perdón, el Coloseto, y me dijo que, bueno, que querían contar conmigo. Y, bueno, al otro día me llamó el patón Bausa, también me dijo lo mismo, y la verdad que me hayan llamado ellos dos, el director deportivo y el técnico, los desafíos que se venían de la Copa Libertadores, todo fue muy tentador, ¿no? Para no dejarlo pasar, yo siempre pienso que las oportunidades cuando aparecen hay que tomarlas. Y, bueno, era una etapa de mi carrera con bastante madurez, con ya un recorrido, he pasado muchos clubes, había jugado un par de años afuera y también estaba por ser papá. Mi señora también tenía ganas ya de volver y, bueno, ser papá acá en Argentina, estar cerca de la familia fue un combo de todo, lo deportivo y lo personal, y que fue avanzando día a día y, bueno, cuando las cosas nos van avanzando así por sí solas, también hay que dejarlas que se den y, bueno, así fue que llegué para acá. Sí, 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 es rosarino, tiene seis meses y, sí, siempre digo que es un canalla más, así que ahí está siempre pendiente de cada partido que jugamos. Todavía no fue a la cancha porque es muy chiquito, pero siempre alentando, ¿no? Sí, por suerte me tocó jugar bastante el primer semestre. Sí, fue, como decís vos, fue complicado, tuvimos varios cambios de técnico, no se nos daban los resultados, ganamos pocos partidos y era duro el día a día. El grupo, lo que sí, estaba muy bien, el vestuario, el grupo en sí, estábamos con muchas ganas de sacarlo adelante. Intentamos cada semana, trabajábamos a full, pero no, no se nos daba, era complicado. Pero bueno, creo que ahora, después de la pretemporada y estos primeros partidos que pasaron, si bien tampoco ganamos todos los puntos que queremos que son necesarios y creemos que merecemos un poco más, creo que estamos más cerca del camino que tenemos que trazar. Y bueno, como te digo, sigue estando muy bien el grupo, el día a día se trabaja muy bien a full, con mucha intensidad y con buen ánimo y buen ambiente y creo que ese es el camino. Sí, siempre a los delanteros se nos juega por eso, ¿no? Yo siempre digo que está bien, mi trabajo es hacer goles y es lo que intento hacer para el equipo, pero no solo eso, ¿no? Y más en el fútbol de hoy en día, los delanteros corren igual que los demás, meten igual que los demás y por ahí hacen un poco el trabajo sucio, ¿no? De chocar, luchar, remeter, pero bueno, son todo un complemento de las cosas que tenemos que hacer y bueno, ojalá que podamos seguir haciendo ese trabajo y marcar aún más goles, ¿no? Sí, puede ser, la verdad que la gente me trata con mucho cariño, las veces que me ha tocado salir, me sentí muy aplaudido y bueno, cuando me cruzo con gente en la calle, todos lo valoran y bueno, la verdad que es muy reconfortante eso, que se vea el trabajo que uno hace, pero no solo yo, creo que están reconociendo mucho el trabajo de todo el equipo, la verdad que los once que entran en la cancha y los que les toca entrar se matan, dejan todo por este club, ojalá que podamos meter un resultado positivo, un triunfo para coronar todo el trabajo que venimos haciendo porque creo que lo merecemos, ¿no? Ah, espectacular, espectacular sentir ese apoyo, ese aliento, como te digo, la cancha explotando, la verdad que es una motivación extra, todos tenemos muchas ganas de jugar con la gente así y cuando entras a la cancha y ves cómo está el estadio, la verdad que te motiva el doble, es espectacular. Desde que llegué al club lo venía deseando con toda mi alma hacer un gol en el clásico, yo en la semana previa lo venía imaginando, lo venía soñando, pensando en todo momento y cuando me tocó convertir la verdad tenía una felicidad plena, estaba feliz por haber marcado en ese partido tan importante, tan trascendental para el club, para nosotros los jugadores, en el partido más lindo para jugar y bueno, como te digo, mucha felicidad total. Sí, fue importante hacer el gol rápido, no dejar que ellos se acomodaran bien en defensa, seguramente se iban a replegar bien y se no iba a complicar poder entrar, así que fue clave. Fue una jugada media sucia, creo que hubo como cinco cabezazos que no la podían rechazar bien, la volvíamos a meter y al último el Colom la pudo poner por encima del defensor y intenté pegarle rápido, agarrar contra pierna al arquero, me imaginé que estaba saliendo y por suerte pude ponerlo por arriba. Sí, sí, como te dije recién, creo que hay un compromiso total de parte del equipo, por la forma en que entrenamos, por la forma en que nos brindamos en los partidos. Va a ser un torneo difícil, largo, es largo, no hay que volverse loco, eso intentamos hacer nosotros, no volvernos locos con cómo se van dando las cosas ahora, porque sabemos que falta bastante y falta mucho y hay muchos equipos muy cerca, así que lo importante es siempre seguir sumando, obviamente sabemos que tenemos que sumar de tres, que es importante para empezar a despegar y para ser protagonista, nuestra idea siempre es ser protagonista del torneo, sabemos que si somos los protagonistas vamos a estar lejos de la zona de abajo, así que tratar de seguir trazando este camino y seguir mejorando en esta búsqueda. Todavía no con tanta claridad, sí, por ahí empecé a pensar, ya estoy pasando los 30, así que cada vez se va achicando más el margen. Seguramente lo que me imagino es estar con mi familia, que por ahí es la que más tiempo le sacamos en esta carrera, sobre todo de los fines de semana y esos momentos. Me imagino más ligado a mi familia, no sé si al fútbol, bueno, después la vida te va sorprendiendo, te va cambiando los planes, pero hoy en día lo que pienso es estar mucho más con mi familia. Primero que nada, mucha gente amiga, muchos conocidos y que se han transformado en amigos. También muchos desafíos personales que se me han presentado, que fueron superando y familiares también, como un crecimiento familiar en todo sentido. Qué pregunta profunda me hiciste, tengo que empezar un poquito más. Pero sí, creo más que nada eso, las amistades que generé y las pruebas que me han puesto en el camino y que pude ir superando. Bueno, ya en cada club que me fui, siempre generé, tengo todavía, sigo hablando con jugadores de Racing, de Talleres, de San Juan, Boca, independiente, en todos los clubes que estuve siempre me llevo un par de amigos y seguimos en contacto, seguimos juntándonos y eso es impagable. La verdad que a pesar de no estar todos los días juntos, de vernos poco por los trabajos de cada uno, seguir teniendo contacto y un momento especial o un casamiento o algo, juntarnos, la verdad que está bueno. Ah, muy tranquilo, muy familiero. Me gusta estar, como te digo, en mi casa. No me gusta salir mucho, sino estar con mi esposa, con mi hijo. Si puedo, ahora que tengo la familia cerca, que vienen para visitarnos, disfrutar con ellos, comer un asado, la verdad, muy tranquilo. Ah, siempre hago una serie para mirar en los viajes. Ahora con Miguel Barbieri estamos llevando la Nintendo Switch y hacemos algunas competencias ahí para hacer un poco más o menos en los viajes. Está bueno. Vengo bien, vengo bien, vengo. Jugamos solo 10 porque, bueno, después Miguel lamentablemente se lesionó, pero me fue bien en ese viaje. Soy cordobés trucho, me dicen siempre, porque no me gusta el fernet. Y ahí siempre me carga. Y no cuento chistes, así que no soy un cordobés típico. No, sí, elegiría eso, que me recuerden como un buen jugador, pero sobre todo como una buena persona. Siempre pienso que la persona está por encima del jugador. Entonces, que me pueda ir con amigos, con gente que me quiere, creo que eso sería lo mejor para mí. Bueno, como te digo, lo más lindo que nos toca vivir es la pasión que nos transmiten los hinchas en cada partido, en cada momento que te los cruzás. Creo que lo que le diría es que vengan sin dudarlo porque van a vivir cosas magníficas. No, 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 no.